La Universidad Popular de Torremolinos, con toda su variedad de aulas y talleres, comienza a perfilar lo que será el próximo curso 2014-2015. Por eso ya oferta todo ese abanico de posibilidades en el que toman parte cada año miles de alumnos. Este año se ofertan un total de 24 aulas y talleres, lo que suponen 5.500 plazas para el alumnado, cumplimentados por 32 monitores. Para las personas empadronadas en Torremolinos, el curso está subvencionado en distintas cuantías por el Ayuntamiento. Así, los precios de matrículas de las aulas de informática e idiomas, por ejemplo, ascienden a 30 euros. Para el resto de especialidades, 15 euros. En este sentido, los precios se mantienen igual y sin incremento desde el año 2006. Y también, un año más, para los jubilados y pensionistas, la matriculación es gratis. Para los no empadronados en Torremolinos, la cuantía de cualquier aula o taller asciende a 75 euros. En este sentido, la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Torremolinos establece que todos los que quieran llevar a cabo la matriculación deberán formalizarlas en la oficina del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, de lunes a jueves, en horario de mañana, de 9 y media a 1 y en horario de tarde, de 5 a 7. Los viernes, solo en horario de mañana. Se van cumplimentando los distintos plazos de matrícula. Así, hasta este viernes, todavía puede solicitar su matrícula en las aulas y talleres de bricolaje, corte y confección, español para extranjeros, flamenco, fotografía, francés, informática y textil artístico, tapices. Cada año son muchos los torremolinenses que encuentran en la Universidad Popular de Torremolinos el pretexto perfecto para aprender o perfeccionarse en una disciplina, contando con las mejores clases y preparados profesores. Sin duda, el mejor sitio para todos aquellos que tienen un corazón inquieto.